Hola que tal amigos y amigas de youtube en este día pues les traigo el tutorial en el cual pues les estaré enseñando a cómo podemos realizar un blog estilo página web porque pues he recibido muchos comentarios de mi página de facebook y en mi canal de youtube pues bueno vamos a realizar un blog así como pues el que yo al ministro que yo lo he realizado de esta manera como ustedes miran en pantalla yo lo he hecho a base de una plantilla lo he editado pues como ustedes saben yo no tengo conocimientos de código htlm 5 pero he aprendido también entonces yo voy a enseñarles pues lo que yo he aprendido pues a ustedes sin nada más que decir comenzamos voy a abrir otra otra pestaña y aquí vamos a escribir crear cuenta gmail para los que no tienen pues tienen que crear y para los que tienen pues ya no hace falta aquí los enviará pues a esta página aquí vamos a escribir el nombre y los apellidos aquí donde dice nombre de usuario pues aquí tendrán que poner pues el usuario que ustedes vayan a administrar que cuenta van a administrar yo en mi caso he hecho consejos hugo aquí van a escribir una contraseña aquí van a confirmar la contraseña aquí van a poner el día mes y año que han nacido ustedes aquí el sexo aquí el número de teléfono en el cual van a vincular su cuenta porque aquí les enviará unos códigos para que puedan activar su cuenta de google entonces aquí también van a escribir una dirección de correo electrónico actual aquí pueden marcar esta opción aquí van a seleccionar la ubicación donde ustedes están yo en mi caso españa y aquí van a dar también a seleccionar para aceptar las condiciones del servicio y política de google entonces una vez que hayan hecho este le van a dar en siguiente les enviará otra ventana donde pues les dirá que verifiquen su cuenta entonces ahí van a seleccionar mensaje de texto y dan en continuar una vez que den en continuar pues les enviará los códigos a su teléfono y esos códigos van a introducir en la casilla de verificación y una vez hecho esto pues dan en continuar y hecho esto pues ya tendrán su cuenta de google y les aparecerá otra parte donde dice que si es que pueden añadir una foto pues lo añaden yo voy a dar en iniciar sesión voy a iniciar con mí cuenta de google entonces a ustedes les aparecerá de esta manera aquí si ustedes ya han puesto su foto pues les aparecerá ya la foto entonces ahora vamos a abrir otra ventana voy a cerrar esta y aquí en esta ventana del navegador vamos a poner blogger vamos a escribir la palabra blogger vamos a seleccionar la primera opción esperemos un momento que cargue a mí me aparece esta ventana pero a ustedes no les aparecerá de esta manera a ustedes desaparecerá de otra manera entonces ustedes donde se van van a bajar un poco y van a seleccionar la opción continuar en el blog una vez que den en continuar en el blog ya les enviará a esta página así como yo como ustedes miran en pantalla ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo blog vamos a dar nuevo blog aquí vamos a poner el título del blog o sea que quiere decir eso el título quiere decir un ejemplo si aquí yo pusiera consejos blogger pues me saliera aquí entonces es el título o el nombre suyo entonces yo voy a poner aquí no 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 Gracias. 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 Aquí dice permisos autor del blog soy yo Hugo Méndez aquí selectores del blog aquí los que quieren que miren su blog pues aquí le pueden dar en editar y pueden poner en público que quiere decir para que miren todo público nos vamos a ir a la opción de entradas y comentarios aquí como ustedes ven mostrar un máximo de entradas por defecto los bienes 7 que son las entradas las entradas son estas las que se miran aquí 1 2 3 4 5 y 6 entradas yo tengo 6 entradas ahora mismo ustedes pueden cambiar aquí pueden poner 10 las que ustedes quieran yo en mi caso lo dejo en 7 y aquí dice entradas pueden poner por días o entradas normales esto no lo muevan para nada aquí donde dice comentarios aquí se debajo de las entradas o sea que quiere decir eso un ejemplo no si nosotros vamos a una entrada esta es la entrada y debajo de la entrada es el comentario perdón como ustedes ven pues la entrada y debajo aquí es el comentario entonces eso es lo que quiere decir debajo de la entrada aquí quien puede comentar ustedes pueden seleccionar solo los miembros de este blog usuarios con cuenta de Google usuarios registrados o cualquier persona y en mi caso lo seleccionó cualquier persona moderación de comentarios pues ustedes pueden poner siempre a veces o nunca mostrar verificación de palabras le ponemos en sí mostrar bookings aquí le dejamos tal y como viene mensajes de formulario esto quiere decir mensajes del formulario si yo un ejemplo como soy el administrador pues en los comentarios un ejemplo aquí puedo poner yo un mensaje para que aparezca bienvenidos a mi blog y todo al respecto entonces yo no lo pongo nada lo dejo tal y como viene aquí en móviles y correos aquí pues pueden dice publicar entradas mediante correos electrónicos pueden poner su correo electrónico y esto lo dejamos tal y como está aquí en idioma y formato aquí el español habilitar esto lo dejamos tal y como está el formato de la zona horario donde ustedes se encuentran formato de la zona horario ok comentarios o sea esto quiere decir la hora que cuando alguien pues deje un comentario van a ver vamos a ver el qué día los ha dejado el comentario vamos a ir a preferencias para motores de búsqueda aquí pues si ustedes no saben le dan un clic en el en el signo de interrogación y pues leen más detenidamente lo que les dice y en mi caso yo lo dejo tal y como está y los vamos a ir a otros en otros pues aquí está herramientas de blog herramientas del blog esto qué quiere decir importar el blog exportar el blog y eliminar el blog si ustedes no les gusta este blog pues lo pueden eliminar de esta parte e importar el blog un ejemplo no yo tengo pues este este blog como ustedes ven pues tengo todo un montón de entradas de de varias entradas que yo he realizado si yo quiero todo el contenido de mi blog lo puedo pasar a este nuevo blog entonces yo le doy en exporte importar blog y entonces me cargaría todas las entradas que yo tengo en mi blog pues a este y exportar blog quiere decir pues que si nosotros damos un clip aquí pues los descargará el contenido que tenemos en nuestro blog esto de aquí pues no lo movemos lo dejamos tal y como está contenidos para adultos y ustedes pues van a hacer un blog pues para adultos lo ponen en sí o no y esto lo dejan tal y como miran en pantalla aquí pueden ya ir a la sección de entradas y aquí es donde van a ir a publicar entradas o páginas o pueden irse a los comentarios para ver sus comentarios aquí pueden ir a google más como ustedes ven aparece el nombre mío como administrador aquí pueden ver pues las estadísticas del de donde pues van descargando el contenido de qué países pues van descargando el contenido aquí también pueden dar ingresos si ustedes quieren pues ganar dinero pues con su blog pues pueden hacerlo pero primero deben de abrir una cuenta de absente y de ahí dar en registrarse eso pues ya lo harían más adelante cuando su blog pues ya sea que lo visiten más personas y ustedes ya hayan hecho más entradas aquí el diseño por defecto pues este es el diseño que los viene que hemos seleccionado a la plantilla aquí en los vamos a ir a plantillas los vamos a ir a la opción de personalización para los que no quieran una plantilla pues personalizada como la que yo en el siguiente tutorial los indicaré pues pueden seleccionar cualquiera de estas plantillas sea la que ustedes más les guste pues aquí ustedes pueden seleccionar donde yo estoy ubicando le pueden dar un clic y aquí pues pueden seleccionar pues la plantilla y aquí donde dice fondo si ustedes se van a fondo pueden poner un fondo le dan un clic donde yo estoy apuntando y aquí pueden seleccionar los fondos que por defecto pues blogger pues los da miren yo si yo le doy este pues se me pone mi blog de este color o del color que ustedes quieran si ustedes no quieren pues una plantilla ya personalizada o quieren esta plantilla de blogger pues lo van editando pues de esta manera como ustedes miran seleccionan y lo dan en listo aquí también pueden ajustar el ancho para el blog el blog completo es de 960 píxeles aquí dice vara lateral derecha 310 pueden hacerlo más grande más pequeño entonces aquí vamos a ir a diseño en diseño pues como ustedes ven pues nosotros tenemos el segundo que es el diseño del cuerpo del blog que tenemos este aquí tenemos con una columna y aquí pueden seleccionar con una columna o dos columnas y las entradas en el centro ya depende de ustedes que qué tipo de diseño les guste entonces vamos a ir a la opción de avanzado aquí como ustedes ven pues pueden ir a la sección de enlaces si ustedes seleccionan enlaces aquí pueden seleccionar los colores de los enlaces que ustedes quieren color de enlace color de enlace visitado color de en fase cuando se coloca el ratón sobre él también pueden seleccionar el título del blog también lo pueden cambiar de la letra y todo esto y es cuestión que ustedes vayan mirando y vayan poniendo el color de título fondo de cabecera descripción del blog texto de la pestaña fondo de las pestañas cabecera y fecha los colores que ustedes quieran título del gadget pueden miren así como lo está los un rayando en color rojo pues aquí lo pueden cambiar un ejemplo está con la fuente arial y el color blanco aquí lo pueden seleccionar un color verde y miren se va cambiando color rosa oa o un celeste ya les digo depende de ustedes lo pues de qué color quieran que que sus textos pues se miren también texto del calle enlace del calle y pueden ya les digo ir visualizando ustedes mismo si es que quieren pues la plantilla de blogger yo como pues no no quiero la plantilla de blogger porque yo en la segunda parte pues les estaré enseñando dónde vamos a descargar las plantillas y la plantilla que vamos a trabajar pues en el siguiente tutorial pues ya estaremos ya editando ya la plantilla y subiendo la plantilla pues bueno espero que les haya quedado pues claro pues en esta primera parte cualquier comentario sugerencia que me quieran pues preguntar o algo pues estamos dispuestos a contestar sus dudas pues yo me voy a despedir lo vamos a dejar la primera parte ya lo estaremos viendo en la segunda parte donde pues ya les digo vamos a subir la plantilla y vamos a editar unas cosas más ok bueno sin nada más que decir yo me despido adiós i i i i